Buenos días, casi las 10 de la mañana, vamos llegando al centro de Cartagena y hoy ya están puestos los pivotes. A las 10 salen los pequeñajos y ya luego a las 11 menos 4 saldremos los que vamos a hacer las 4 millas, 6 kilómetros y pico. Así que, pues nada, vamos a estar 6 por 6.36, media hora, corriendo por las calles de Cartagena. Espero que vaya todo bien, no nos lesionemos, disfrutemos del ambiente de nuestra ciudad, pasemos un buen ratico que de lo que se viene a estar aquí. Lo que se supone que tenemos que hacer, ser felices y happy. Ahí están todos los voluntarios, sin lo cual no se podrían organizar estos eventos. Mientras nosotros disfrutamos ellos, lo que me ya se ocurra. De forma altruista. Bueno, vamos llegando ya a Calle del Aire, es donde está todo preparado. Llevaré el dorsal 39, el primer año. No creo que haya muchos, muchos participantes, pero bueno, vamos, tenemos que colaborar. Gracias. Vamos para allá. Ya, ya se huele, se huele el ambiente. Ya respira. Aquí los niños con sus tambores, también voluntarios. Bien. El buen ambiente. Aquí tenemos el gran hotel. Edificio emblemático de Cartagena. Ah, tío. Aquí vamos a la zona de salir y meta. no me alienta a mí me veo a algunos amigos seguro a Adri estaba pensando politiqueo ambientazo ambientazo la calle del aire de Cartagena te lo vas a perder te lo vas a perder wow, ahí todos los niños preparados hola 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 A las 10, superpuntuales. Santa María. Estamos a dos minutos para que arranque la primera de las carreras de las 4 millas para los más pequeñitos. Y ahí está María, Natalia, Nayara. ¿Dónde está Ángela? Ah, Ángela, la más pequeñita. De la Mérida y del Santiago. No sabía que tenía que seguir a la bici, ¿vale? Pero no vale la clave, ¿vale? Porque va a ser el guía, va a ser la guía. En esta 4 millas, Cartagena, 2023. Y ya tenemos a Vanivé preparada. ¡Venga, Maravé! ¡Venga, Maravé! A ver, tía. Escuchad. Va a sonar la campana, que no es una campana cualquiera, ¿eh? Es la campana de Santo Tomás. ¿Vale? Que hará... Escuchad bien, ¿vale? Dos toques. Y después, al siguiente, salimos. ¿Ok? Dos toques. Y al tercero salís. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos a los más pequeñitos de las 4 millas de Cartagena. dos mil veintitrés. Así que, vamos a darles de fuerte aplauso. Aplausos. 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 ¿Estamos? 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 Bueno, pues, Maripé, atención a la campana. Aplausos. 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 Vamos a recibirles con un fuerte aplauso. Venga, vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! bueno pues mientras no nos toca vamos a calentar un poco y vemos tengo un recorrido esta recetada antigua aquí está cartagena lluvia de tesoros estamos en la cuesta de la baronesa vamos a calentar un poco vamos a estirar un poquitín estamos cuatro millas totalmente semana santa aquí podemos ver mirad quitando las calles ahí vamos cuatro millas cuatro millas cobrales un女 un gloss un gloss Здоров un gloss un grano el travel Carrera terminada. 34 minutos. Reventado. Cuatro millas. Cartagena 2023. Con la junta de compradías de la Semana Santa de Cartagena. ¡Qué le voy a verte, Santi! ¡No te levantes! ¡No te levantes, Santi! Cada día que viene a repetir, ¿eh? Cada día que viene a se repite. Bueno, ya no van unos cuantos amigos llegando a la meta. ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¡Muy bien, oído! ¡Vamos, venga! ¡Vamos ahí! ¡Hola, esa campeona! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Perfecto! ¡Buena carrera! ¡Casi a seis! ¡Qué máquina! ¡Ole, ole! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Atanasio! ¡Que ya lo tienes! ¡Qué grande, Atanasio! ¡Qué grande! ¡No te pierdes una! ¡Vamos, esa margica! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡200 metros! ¡Ole! ¡Venga, vamos! ¡Últimos 200 metros! ¡Vamos ahí a tope! ¡Ya lo tenéis! ¡Vamos, campeona! ¡Y dos metros últimos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos ahí! ¡Últimos 100 metros ahí a tope! ¡Muy bien! ¡Vamos, gracias! ¡Venga! ¡Ole ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Que ya lo tenéis! ¡Vamos, ole! ¡Ole, Fran! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡La curva ya la tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, esos cuatro santos! ¡Venga, esos cuatro santos! ¡Que ya lo tenéis! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Que ya está ahí! ¡100 metros! ¡Vamos ahí a tope! ¡Hostia! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Venga, que ya estamos! ¡Vamos ahí! ¡Ese ejemplo a seguir! ¡Ahí a tope! ¡Que ya estamos! ¡Qué grande! ¡Vamos ahí! ¡Esa subida! ¡Que se note! ¡Gracias! ¡Vámosle ahí! ¡Qué grande la zancada! ¡Muy grande! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, vamos! ¡Ya estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Rita como anima! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡500 metros! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, ya lo tenemos! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Qué arte, qué arte! ¡Vamos, Pepe! ¡Vamos, Pepe, vamos, vamos! ¡Venga, para arriba! ¡Vamos a tope! ¡Norabuena, Pepe! ¡Venga, para arriba! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, tope! ¡Venga, para arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡300 metros quedan! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Subiendo ahora el cañón! ¿Te gustaba correr más veces? ¡Claro! ¡Es superdivertida! ¡Muy divertida! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias!